Esto es bien argento, pasó acá, en un estacionamiento, en un supermercado, el señor parece que se quería ir al cine, este, rapidito, no encontraba lugar y lo dejó por ahí, en el lugar de los carritos. Argentinidad al palo se llama esto. Argentinidad al palo. Y, eh, lo... mirá lo que le hicieron. Le rodearon el auto con los changuitos para enseñarle que esto no se debe hacer. Creo que la parte donde entras la rampa, donde entras al supermercado, básicamente, lo dejó donde se dejó. Claro, ¿no? ¿Viste? Ah, bueno, ahí no se puede estacionar porque es el lugar para los changuitos. Entonces, tómate el tiempo, da las vueltas que sean necesarias para encontrar un lugar donde dejar el auto. Ahora, ¿qué habrá dicho esta persona cuando encontró el auto así, no? Y vamos a ver la nota. Bueno, Arnold, ¿con qué te encontraste el domingo a la noche? Bueno, te cuento, ¿cómo andas? Buenas tardes. Me encontré con que fuimos a ver una película, el cine, el coto de Temperley, y la cuestión es que, bueno, cuando bajamos, que eran las 11, terminamos de comer, que estoy que el otro, pero nos encontramos, fuimos a buscar en la camioneta, al estacionamiento, y nos encontramos con que, justamente, en la parte de los changuitos, estaba un auto, pensando que, bueno, que... Y la cuestión estaba rodeado de changuitos. Y nos pusimos a mirar bien y, honestamente, habían quedado encerrados. Es decir, no es que dijéramos, por lo visto, cuando nosotros llegamos a las 6, el auto ahí no estaba estacionado. Por lo tanto, en ese interín vino, lo estacionó, donde quiso, por lo visto. Era un lugar donde no se podía estacionar, no es un lugar habilitado para los autos. Exacto, porque, aparte, el cartel arriba dice changos y no está marcado para estacionar. No me acuerdo bien, pero es el lugar donde van los changuitos. La cuestión es que la persona esta, el dueño, dueña del auto, no sé, el que manejaba, la cuestión es que, bueno, dejó el auto ahí, le importó tres carajos a la noval y pronto, que realmente no hubiera otro lugar más que ese, para su comodidad, y lo dejó ahí. Después, cuando nosotros bajamos a las 11, saqué las fotos, sacamos las ganancias, las sacó mi pareja, pero bueno. La cuestión es que yo la subí en mi Facebook personal y la cuestión es que, en definitiva de cuenta, nos dimos cuenta, estaba todo rodeado por changuitos. Y acá, en definitiva de cuenta, lo que hay que destacar más que nada es, por un lado, es la persona esta, el dueño del auto, hizo lo que quiso. Y por otro lado, felicito a los muchachos de ahí, del Coto, del supermercado, que realmente lo encerraron con los changuitos, porque en realidad lo estacionó en un lugar que no corresponde. Es un lugar al que vas siempre. Voy siempre, cada tanto, porque vamos al cine, por lo general, viste, el complejo hay de cines, entonces, cada dos por tres vamos. O sea que conoces el lugar. Sí, sí, perfectamente. Y a esa hora que vos fuiste, pasa que no hay lugar para estacionar muchas veces porque se llena. Claro, porque eran las seis de la tarde, horario, que había mucha gente, el supermercado, los cines, el shopping y demás. O sea, había mucha gente. O sea, muchas veces, digamos, a nosotros nos pasó cuando llegamos que tuvimos que dar un par de vueltas hasta encontrar, digamos, un lugar para poder estacionarlos. Justo se iba un vehículo y, bueno, nosotros estacionábamos. Pero la realidad es que esta persona, que no sé quién es porque tampoco se veía la patente porque estaba cubierta por los changuitos, me acuerdo que apoyó 308 gris, nada más, y que es lo que se ve en la foto. Pero la verdad que lo estacionó en algún momento en ese interín y la cuestión es que, a ver, nos da bronca, que no respete, porque es una cuestión lógica que si no tenés lugar, bueno, fíjate dónde, date una vueltita más, porque evidentemente una situación de emergencia no creo que haya sido porque no estaría tan tranquila la situación. Me explico, o sea, que evidentemente hizo lo que quiso. Y por otro lado, felicitarlos a los muchachos de ahí que realmente lo encerraron y le pusieron todos los changuitos todos encerrados. La verdad, unos genios. Me imagino que ellos deberán lidiar con ese tema diariamente. Bueno, siempre vemos en los supermercados, en los shoppings, el vivo que estaciona en el lugar del discapacitado. Sí, en este caso lo simpático dentro de todos que fue una medida como para decirle, mirá, te equivocaste, pero no hubo daño, no hubo, digamos, una agresión de por medio. Nosotros tenemos que guardar a changuitos, ¿qué hacemos ahí? Una medida ejemplificadora. Exactamente. Seguramente este muchacho o esta chica no van a estacionar nunca más en un lugar donde no les corresponda. Amén.